El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, instaló de manera permanente el Consejo Municipal de Protección Civil y activó la alerta gris por el disturbio tropical en el Pacífico, la entrada en próximas horas a la zona sur del Frente Frío 7 y la Onda Tropical 36. En la sala de Cabildo, el presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, dio a conocer que el Consejo se instaló como una manera de prevención y de respuesta rápida luego de que el pasado viernes 10 la Secretaría de Protección Civil del Estado enviara el aviso de alerta gris. El fundamento y el origen de las unidades de la protección civil es precisamente la prevención para evitar daños materiales y preservar la integridad física de los habitantes del municipio. Manifestó que se esperan lluvias pequeñas, oleajes no muy fuertes y rachas de 85 kilómetros por hora a partir de la madrugada de este martes 14. Expresó que los refugios temporales ya se encuentran habilitados con baños, cocina, agua y luz. Están ubicados en las instalaciones del DIF municipal, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAN frente a bomberos, los gimnasios municipales ubicados en las colonias Nueva Obrera y Teresa Morales. Los teléfonos de emergencia para solicitar apoyo son Bomberos 21 251 41, Protección Civil 21 496 44, el 066 y desde el celular con solo enviar el número 116. Gracias por ver el video.